¡Qué horror! ¿No te gusta el mundo de fantasías que creé para ti? ¡No es real! ¿Eres el soñador o solo parte del sueño de alguien? ¡Esto no es un estúpido cuento! ¡Ah! Pero lo es. Es una bella historia. ¿Tienes amor, riquezas, una familia? ¡Todo lo que quisiste! ¡No! ¡No viviré una mentira! ¡No me importa cuán bella sea! ¡No hay forma de salir de esto! ¡Te he equivocado! ¡No deberías cometer tonterías! ¡Este no es un sueño ordinario! ¡Entonces te veré en tus pesadillas! ¡Esto es imposible! ¡Nadie es tan fuerte para escapar de mi máquina de sueños! ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¡Oh, entre toda la gente! ¿Tienes las agallas de preguntarme eso? ¡Tú arruinaste mi vida! ¡Estaba dispuesto a darte lo que siempre deseaste tener en tu vida! ¡Y mantenerte fuera de la mía!